mire y guache nomas todo chico a su madre mire y guache abanico todo valió verga todo valió verga ¿está viendo? hasta donde llegue el agua tengo un payas para arriba ya pues el carro ahí se estrelló la camineta ni se ve y la gente puerca ay no que no se vaya a venir otro carro que nos va a tumbar la pincis paredes mira que se lo llevó a la vez la camineta ni se ve hoy los que dejaron el carro aquí dios santo no, allá a la vuelta lo dejo mucha gente en la calle ahí cuando se ve en un arroyo grande no, es cierto ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡qué es lo que se ve? ¿está bien? ay no Dios ay no Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.